¡Suscríbete al canal! Muchas gracias a ustedes por invitarme. Es mi obligación y la obligación de todas las servidoras y de los servidores públicos el darle información a la población. Así que muy feliz de estar hoy con ustedes, saludarlos fraternamente a través de las cámaras. A ver, vamos a intentar encontrar varias cosas, escudriñar de cómo anda La Paz. La verdad es que existe, cuando uno mira y camina en nuestra ciudad, encuentra tantos, pero tantos problemas, sólo desde pensar que en algún momento fue una ciudad líder hasta pensar que ahora estamos en tercero o cuarto y hasta quinto lugar probablemente. Entonces uno se pone, ¿qué es lo que está pasando con La Paz? ¿Y qué es lo que está pasando? ¿El actual Ejecutivo, la actual gestión de gobierno municipal realmente tiene un plan, Roxana? Mira Omar, yo te voy a decir algo que a mí me ha quedado marcado. El primer 16 de julio que teníamos, yo muy nuevita en el ejercicio público político y todavía pues me llegaban muy directamente todo lo que sucedía en el entorno. Y el alcalde dio su primer discurso y lo escuché atentamente y se enorgullecía, decía así específicamente que era la primera autoridad, no solamente en el municipio de La Paz, sino en todo el país, que ha podido ganar elecciones prometiendo intangibles. Es decir, le ha prometido a la población paseña cosas que no iba a cumplir, cosas que no iba a poder materializar. Esos son los intangibles. Y eso a mí me ha quedado absolutamente marcado y decía, no puedo creer que una autoridad se sienta orgulloso de esto. Y bueno, hoy es evidente después de ya casi dos años y casi dos años y medio de gestión, lo que dijo en su primer discurso lo ha venido cumpliendo y pues lamento mucho, ¿no? Porque nuestra La Paz está abandonada. A ver, si tuviéramos que hacer, numerar los enormes problemas que hay en nuestra ciudad, ¿cuáles privilegiaría? Educación, salud, infraestructura, situación de los servicios, ¿qué podríamos privilegiar? Yo creo que cualquier gobierno municipal de cualquier color político tiene que priorizar salud, educación, prevención de riesgos, porque tenemos una topografía muy accidentada. Tenemos que hablar, por supuesto, del ordenamiento de los sectores que están afectando, no solamente la transitabilidad vehicular, sino el bienestar de la población. Hay que hablar también, por supuesto, de la burocracia, una burocracia que genera un desincentivo a la población para estar aquí. Y por supuesto de políticas públicas emergentes de los servicios, la violencia de género, la atención de nuestros niños, niñas y adolescentes, también la concientización de lo que son nuestras normas de convivencia armónica que estaban vinculados a las cebritas. Yo no entiendo, por ejemplo, cómo hemos entrado a la segunda etapa del reordenamiento vehicular sin los íconos paseños, sin nuestras cebritas. ¿Dónde están nuestras cebritas? Las hicieron desaparecer. No hay nuestras cebras, que tan queridas eran, pero que además recuperaban algo muy importante, que es la identidad paseña. Y ese espíritu que nos hace falta de vivir con alegría. La paz tiene a una población muy frustrada y eso hace que nuestro caminar por la ciudad también tenga esta energía. Las cebritas cambiaban esta forma y permitían que abordemos nuestra cotidianidad desde la felicidad, desde la alegría. Y pues recuperábamos esa emoción y por supuesto el orgullo de ser paseños y paseñas. Pero también están nuestros pumas, nuestros chiquititis y así podría seguir. Lo cierto es que la paz no es solo cemento, son servicios. Y esos servicios están vinculados al ejercicio de derechos y muchas veces de derechos humanos. A ver, iremos por partes para intentar abarcar varias cosas. Lo primero, evidentemente somos una sociedad, la boliviana, que en muy poco tiempo, Europa en cientos de años ha transitado de una sociedad rural a una urbana. Y nosotros en menos de 50 años, un poco más, estamos transitando así. Y se han generado una barbaridad de problemas. Y uno de esos es el tema vehicular. Es imposible transitar en nuestra ciudad. ¿Le han puesto alguna solución? ¿Hay algún plan que haya presentado el alcalde a ustedes? Mira, yo quiero ahí señalar dos cosas. Primero, que lo que tenemos hoy se va a ver mucho más complicado de aquí a un tiempo. En 2025, más del 70% de la población boliviana va a vivir en ciudades. Y gran parte de esa población va a vivir en las ciudades capitales. Entonces, realmente tenemos que abordar con una mirada urbana esta transformación social. También con políticas públicas que las está emitiendo nuestro gobierno nacional para permitir preservar a población en los campos de nuestro país. Que además aseguran, por ejemplo, nos dan la seguridad alimentaria, la productiva y el desarrollo también que se necesita en las ciudades. Pero hablando de la paz y hablando del ordenamiento vehicular, es un absurdo que se aborde un supuesto reordenamiento vehicular cuyo único aporte es ampliar la mancha urbana con las restricciones por placa y por días. Porque el reordenamiento vehicular tiene que contemplar transeúntes, las vías que están abandonadas. Nosotros tenemos calles que parecen de Ucrania, parece que estuviéramos viviendo en Ucrania. Y también, por supuesto, la cantidad, o sea, el parque automotriz. Y eso también está vinculado al medio ambiente, a los gases, etcétera, etcétera. Y los incentivos y desincentivos que tienen que establecerse desde el municipio. Ahí tenemos un gran problema adicional a lo que yo ya te estoy mencionando y a los temas que no se han abordado. Pero también hay un tema de infraestructura en nuestro municipio que tiene que ser contemplada con planificación y con seriedad. Y creo que eso no ha existido antes y mucho menos ahora. Bueno, ahora en realidad no hay obras, ¿no? Entonces está más complicado todavía. Pero antes las obras, te doy un ejemplo, los trillizos. Sí. Los trillizos que eran trillizos, después pasaron a ser mellizos y que ahora tenemos un buen techulla, ¿no ves? La Belisario Salinas. Estos son ejemplos, ¿no? Pero son obras que han costado millones a la población paseña. ¿Cómo es posible que se construyan trillizos sobre un relleno sanitario? Y que además le generen carga al lugar que tiene o tenía, y bueno, ahora nuevamente lo está teniendo, pues asentamientos que no estaban contemplados. Incluso esa construcción podría haber incidido en el mega deslizamiento que hemos tenido. Gravísimo. No, la Belisario Salinas, el viaducto de la Belisario Salinas, que debería... Pensábamos que iba a ser una solución. Y en realidad ha generado mayor perjuicio y es un obstáculo más en el tráfico vehicular. Estas obras se hacen sin planificación, perdón que te interrumpa. Y el problema es ese, que no tenemos una planificación real urbanística en el municipio de La Paz. No ha presentado la actual gestión gubernamental. Qué terrible. Otro tema, tú sabes que también caminar por nuestra ciudad es terrible porque te encuentras en todo lado, hay hacinamiento de puestos. Y no quiero criticar a la gente que tiene que ganarse sus pesos, etcétera. Pero no podía haber desarrollado, presentarse un plan que regule el tema, que dé oportunidades a esa gente. Totalmente, mira, el mercado informal en nuestro municipio generalmente tiene rostro de mujer. Y las mujeres están en las calles porque lo necesitan, ¿no? Porque necesitan subsistir y nosotros una de las vocaciones productivas más importantes históricas que tenemos es el comercio. Y se ha reactivado esto en el golpe y por supuesto también en la pandemia. Todos nos hemos vuelto comerciantes, hemos vendido aretes, medias, zapatos, lo que teníamos lo hemos vendido. Y lo que tenía que hacer la actual gestión es ordenar. No afectar a los compañeros y compañeras que están en las calles, pero ordenar los sectores. Por ejemplo, hay sectores que podrían volverse, que en realidad ya son peatonales porque están cerrados, pero que podrían volverse grandes centros, bulevares incluso, que no necesariamente el bulevar tiene que estar en Calacoto. Lo aplaudo en Calacoto, pero tenemos un potencial turístico tan importante en los centros de la ciudad que están desperdiciados y que están desordenados y que han generado además inseguridad ciudadana y hasta insalubridad. Entonces, no hay planes, pero nosotros sí hemos hecho propuestas que lamentablemente no son escuchadas por el Ejecutivo. Por una sordera, en algunos casos, ilógica política. Pero a ver, en otro tema, regularmente como somos medios de comunicación, constantemente vienen los cuestionamientos al tema de la situación de los establecimientos educativos. ¿Qué se hizo en este tema? Mira, yo te he traído algunos temas aquí que te quiero mostrar porque hay que hablar con números. El alcalde dice que no tenemos plata y esto es una mentira. Aquí les voy a mostrar, pero así presupuestariamente, que sí hay plata. Lo que no hay es voluntad política y capacidad de ejecución de esos recursos. En educación se tienen tres fuentes de financiamiento. Una que es el IDH, muy importante, que además no se revierte, se queda en arcas del gobierno autónomo municipal. Se tiene el crédito millonario que nosotros hemos observado y que les decíamos no va a llegar a la ciudadanía ni al territorio y efectivamente no ha llegado. Veinte millones de ese crédito millonario. Y además, hemos promovido una ley que establecía que todas las multas de regularización de las edificaciones para transformar este tema en un tema social tenían que ser destinadas 60% a salud y 40% a educación. Es decir, tres fuentes de financiamiento que además, dos de ellas no generan intereses y uno emerge de recursos fresquitos y propios, que es la ley de regularización de edificaciones. Y de eso, el año pasado, lo que han hecho es mezclar todo en una bolsa y poner 20 millones. O sea, no hay el IDH, no hay los recursos de las multas, solamente el crédito millonario. Y nosotros dijimos, ok, bueno, veremos cómo ejecutan. De esos 20 millones de bolivianos, solamente han ejecutado tres el año pasado. Tres, teniendo 20 millones. Entonces, hay razones para que proteste la ciudadanía. ¿Cómo anda el sistema de salud municipal? El sistema de salud, mira, de los 67 centros de salud de primer nivel que tenemos en este momento, únicamente cinco están abiertos las 24 horas y los siete días de la semana. Eso quiere decir que la población tiene horarios para enfermarse. El primer punto, y que como no encuentra los centros de salud que tengan insumos, medicamentos y pues una capacidad de atención, lo que hacen es ser derivados a los hospitales de segundo nivel. Como no hay hospitales de segundo nivel en condiciones de atención digna para la población, pues colapsa el sistema de salud en el tercer nivel. Tenemos dos hospitales que habían sido prometidos por el alcalde municipal de segundo nivel. Uno de ellos emerge de la gestión del anterior alcalde, que era el hospital de San Antonio. Sí, sí. Que el actual alcalde ha llegado, ha ampliado el plazo, ha ampliado el monto del contrato sin tener una fundamentación técnica real. Y hace poco, con estas dos condiciones, se ha resuelto el contrato por incumplimiento, dejando nuevamente en zozobra a la población. Y el segundo hospital ni siquiera ha sido licitado. Entonces, claramente no se está cumpliendo con la atención. Pero no basta con eso, sino que los centros de salud han sido afectados porque no se han pagado los servicios básicos. Este ejemplo les doy al centro de salud, la portada. Le han retirado el medidor de luz al centro de salud, la portada. Y no conformes con que te retiren la luz como ejecutivo municipal, han hecho una conexión clandestina. En vez de pagar, han hecho una conexión clandestina. Algo que realmente sobrepasa los límites. Con todo esto, seguramente que si seguimos jalando vamos a encontrar el desastre en el que estamos. En el corto plazo, ¿es posible pensar que esta gestión pueda revertir? Ustedes le ven actuar políticamente y en el Consejo Municipal. ¿Es posible pensar que se pueda revertir la situación de gestión que lleva actualmente? Yo creo que la esperanza es lo último que tiene que desaparecer. Pero te voy a hacer un ejemplo. Hoy íbamos a los baños, a los servicios higiénicos, que también les han cortado la luz. Y es increíble, porque encontrábamos tres velas prendidas dentro de los servicios higiénicos, dentro de los baños. Y la población entraba furiosa porque ¿cómo es posible que no se pague la luz? Y yo decía, estas son las tres velas que el alcalde ha dejado prendidas en su iglesia. Y yo se las dejo donde deben hacer las luchas. En territorio. Con la voz de la población en cuello, gritando porque realmente se responda a las necesidades y a los problemas reales de nuestro territorio. De nuevo, te reitero, la esperanza es lo último que muere. Pero siento que como esa velita, esa esperanza, se va apagando y la población está decepcionada y poco a poco, de manera contundente y al unísono, pierde la confianza que ha depositado en algún momento de polarización en el alcalde municipal. ¿Qué están haciendo frente a ese escenario ustedes como oposición municipal? Bueno, nosotros además de fiscalizar y habernos convertido prácticamente en investigadores, porque nos obstaculizan la información, estamos emitiendo normativas y políticas públicas que permitan transparentar la gestión edil y que además permitan que la población paseña y boliviana tenga la información de primera mano para conocer qué se hace con sus recursos. No conformes con esto y un poco frustrados como ustedes, paseños y paseñas y aquellas personas que amamos a la paz, estamos acudiendo también a las instancias públicas, judiciales, para poder realmente impulsar que se tenga justicia. No puede ser que el Ejecutivo o la Alcaldía sirva como escudo de impunidad para que unos cuantos se beneficien a costa de ustedes, mi querida gente. Consejera Roxana Pérez del Castillo, le agradezco la amabilidad. Sé que ha dejado cosas muy importantes por acudir a esta cita y le agradecemos infinitamente. No, muchísimas gracias a ti por el espacio, por la posibilidad de contarle a la población lo que estamos haciendo y lo que estamos viviendo. Y pues presta a estar aquí las veces que tú me convoques y simplemente decirle a la población paseña que ratificamos nuestro compromiso y que todos los días estamos trabajando por tratar de aportar a que todos y todas tengamos mejores condiciones de vida. No tenemos mucho que festejar, pero sí conmemoro esa llama que tenemos dentro de Rebeldía a los Paseños que nos ha permitido tejer la historia de este país y que seguramente va a establecer que pues no sigamos retrocediendo y que podamos promover un desarrollo al cual merecemos y recuperar el sitial que teníamos, ese que tú señalabas. Seremos nuevamente el primer municipio de oportunidades para el país.